www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¿Qué dices? Que si... Hay veces que me han nacido en Patijuana, güey. De gente, güey. ¿Por qué, hombre? Con los traileros. ¿Pero por qué? Porque no caigo con cinco, güey. Ni pa' con él, güey. Algo más. Es una tristeza esa madre, güey. ¿No compraste nada con lo que te di ayer a tu mamá? Pues nuevamente compré de leche. Compré de queso y tortillas. ¿Te quieres ir? ¿Vas a dejar a tu mamá sola o qué? Pues me dan ganas de dejarla sola. ¿Quién la va a cuidar? Si no puede estar sola ella. Nomás por lo que hay ahorita de las tierras y de los viejitos. Te me encargo de eso. ¿Y qué vas a Tijuana tú? A trabajar allá, güey. ¿En qué? Allá le ayudaba a los hermanos de la religión. A barrer. Cuidaba. Aparte de los mandados que hacía. A mí allá no me faltaba el dinero, güey. ¿Qué crees, güey? Deme. ¿El video te acuerdas que estamos haciendo el otro día? ¿Qué? Lo borré por accidente. ¿Cuál? El video de la cachucha de la camisa nueva. Que agarramos cura, pues. Ah. Y de la rana verde y todo eso. ¿Te acuerdas? Estaba bien perro video, güey. Lo borré la verde por accidente. ¿Qué es eso, güey? Pues que tenía otro video por hacer, pues. Estaba junto con los otros. Estaba armando y borrando, armando. Y se me fue el rojo y borré el otro video que lo tenía listo. Lo tenía de hace cuatro días. No lo quería subir. Para subirlo el domingo este que viene. Sí, sí, sí. Y estaba bien perro video ese, güey. Me ha pesado mucho. Ah, color. Todos los videos están perro, pero está más perro todavía. ¿Te acuerdas que agarramos chingas curas? Ese estaba chingón, loco. Ibai, Dios. Acuerdas que te pongo a grabar la cachucha y la camisa. No, ya, no. Lo que se hace, se hace, ya. O sea, todo lo que se hace aquí es espontáneo, no es planeado, pues. No podemos hacer algo que no. Aquí es natural. Todo es natural lo que hacemos, pues. Sí, sí, sí. Y que no planeado, no me gusta. A mí me gusta que como salgan. Entonces, pues eso ya se fue. A la vuelta que... Lo que va a pasar es que ya no voy a hacer videos ya hasta que... Suba el contenido que tengo en la cámara. Porque estoy grabando, y grabando, y grabando, y... Y se me juntan los videos, y están... Yo te iba a decir el otro día, Polo, súbilo, güey. Sí, lo tenía armado ya para subirlo. Súbelo. No lo quería subir, güey. Ya lo tenía ya listo para subirlo. Súbelo, te dije yo. Súbelo, porque si no... Vas a borrar, vas a borrar los videos. Ya me pasó una vez. Ya me pasó una vez, y los borré también. Y me pesó mucho. Y son de los más chingones, los videos más chingones. Es que esos no los había subido porque estaba bien editado, todo machín, güey. Y ya ves que me agarramos un chingo de cura. Sí, güey. Ni modo. Ahora ya no voy a subir, ya no voy a hacer videos hasta que termine la edad. Pero todos los que tienes ahí, güey, súbelos mejor. Sí, tengo dos, tres videos, pero te digo, a veces enfadas a la gente. Tanto... Cosas que... Contenidos que tenemos, pero hay contenidos que sí también. Hay contenidos que no, pues, uno nada más para rellenos, pero... Sí, sí, sí. Ay, ya no voy a subir hasta que... Tenga lo que estén almacenado. Ya no van a volver. Súbelos eso y después... Vuelven a hacer, por lo... Pero no te vayas, no. Pero no te vayas para Tijuana, aguántate. Ya es que hayas, tiene que haber algún día. Eh, para que te vayas. Ah, sí. Eh. Algún día, algún día. ¿Qué vas a hacer para Tijuana? ¿Vas a hacerlo de mucha gente que se va y a los meses vienen igual? Si hayas el mismo trabajo que aquí, ¿te ganas lo mismo? No, yo ganaba un macizo allá, güey. Ah, sí, pero aquí también ganas. Es cuestión de que... De que trabajes, que sepas de las cosas. Claro, tú ya te di trabajo que quería decorar y el árbol y no quisiste. ¿Por qué no sabes? No, es que no sé. No, no. Es que en las escaleras, güey, no me subo yo. ¿Tienes miedo a las caídas? Tienes miedo a las caídas. ¿No pasa que te quebras un brazo, güey? No. Ya los tengo todos. Bueno, esto. Me ha jodido perro. Estás panando. Y no he dejado de llover, sino me salgo a buscar los barrios. Sí. ¿Te vas a quedar con la cava ahí? Con la... Me quedé muy a gusto. Qué bárbaro. Me quedé muy a gusto con la... Con la cava. Sí. Pues yo creo que la voy a quitar para toda la Angélica para comprar por esto ahora, porque... ¿Sabes qué? Compré un reloj ayer. ¿Eh? Un reloj de gaño ahí compré y... Me quedé sin dinero. ¿En cuánto salió? Un reloj original. Compré. No, barato, barato. Lo agarre ahí. Sí. 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 Aquí agarramos todo lo que caiga. Menos robado. No. ¿Eh? ¿No vende el terreno tú? ¿Ah? ¿Lo vende el terreno? Si no compro un terreno. ¿Que si no lo vendes? No. No, que lo voy a vender, fulo. Yo tengo 10 para por él. No, no, no. No venda lo que ya tienes. No, que lo voy a vender. Vale, pues. Vamos a ver cómo lo hacemos para quitar un crédito ahí con la Coppel. ¿En la Coppel? No, ahí no tiene bebé. No, con la Coppel que está ahí atrás. Aquella que está allá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En pechita? No, aquí está. La mala. Igual, claro. Sí, bueno. Aquí vamos a dejar el video ya porque no quiero hacer tantos burujos de grabar porque después no doy con bol. Pues... Borre... Este... Sube esos y... hasta que quieras hacerlo otra vez. Voy a subir más a lo largo porque... Para sacar los que ya tengo porque... Los borro. Esos dos que he borrado me han pesado mucho. Porque son uno de los más bonitos que iba a subir. Pues ya ves, lo borraste. Lo borre. Está bien que te portaste ahí. Todo el tiempo me porto bien yo con ustedes. Vale, pues. Y con la helica también. Bueno, vamos a los refrescos pues. Bueno, vamos a los refrescos pues.